¿Quedó atrás la imagen cuando ibas a buscar en la guantera todo así? Todavía no, todavía no quedó atrás. Tenés que aprender, por eso digo, te va a explicar cómo tenés que hacer para tener todo en el celu. Sí, a ver. Cédula verde, registro, no sé qué. Sí. Todo bueno. Hace algunos días yo les había contado y aparte hace algunos meses habíamos hablado sobre una nueva aplicación que se llama Mi Argentina. Ahí podías vos, bueno, primero tener tu documento de identidad, tenerlo en una aplicación y ahora, además del registro que también ya estaba, se suma la cédula azul y la verde. Atención, está buenísimo. ¿Sabés qué? Yo lo tengo acá, igual también tenemos la nota en tn.com.ar barra autos, en TN Autos, así que se pueden meter y lo pueden chequear. ¿Cómo hago? Primero lo que tienen que hacer es bajarse la aplicación, ¿eh? Uno. Y segundo, mirá, acá, ¿ves que te dice registrar tu cuenta? Tienes que poner tu número de CUIL. Atención, seguramente todos lo tienen que tener. Y después pones tu nombre. Y en un momento la aplicación te va a pedir que te saques una foto, ¿eh? Vas a tener que mirar el teléfono celular y vas a tener que girar la cabeza porque van a acotejar tus datos con el RENAPER. ¿Entendés? Entonces vas a poder validar tus datos. Escuchame, Ventura, cuando se saque la foto va a salir de papada. No, por favor, nosotros te vamos a explicar cómo tenés que sacarte la foto. Te van a matar de acá hasta la eternidad con la foto que te sacaste. Así que está buenísimo. Mirá, yo lo tengo acá para que lo vean. Igual la dirección que va a aparecer no es de mi casa y no vivo ahí hace 40.000 años. Así que no vayan a buscarme. Pero ves, te aparece la licencia. ¿Ves? Ahí te dice Aníbal. Me llamo antes que alguien diga algo también. Y está buenísimo porque tenés todos los datos acá. Esto es la licencia. Yo no tengo cédula verde ni cédula azul. Pero si vos la tuvieses, te va a aparecer acá. Esperen un segundo. ¿Ves? Te va a aparecer. Esperen un segundo. Ahí atrás. Acá. Acá lo tenemos. ¿Ves? Que te dice mi billetera, mi salud y mis vehículos. Bueno, en mi billetera te va a aparecer todo y en mis vehículos también. Así que atención. Si ustedes tienen cédula azul o cédula verde, cuando se registran en la aplicación, ya automáticamente les va a aparecer. Así que está buenísimo. Y si los para algún agente de seguridad, algún policía de tránsito o alguien, ahora van a poder mostrar en todo el país, bueno, estos documentos desde el teléfono celular. Un golazo y la verdad que está buenísimo. Si uno puede optimizar el tiempo en hacer trámites y en tener todo digitalizado, golazo. Que no te roban el teléfono, no te roban el teléfono. Cada vez tenemos todo, tenemos nuestra vida. No, y que no te quedes sin batería tampoco. Claro. Ya no te quedaste sin batería. Bueno, te puede pasar. ¿Vos te quedás mucho sin batería? Lo usás mucho. Igual, si te roban, perdón, si te roban el teléfono, la aplicación tiene una contraseña. Atención con eso, no es que cualquiera pueda entrar. Así que, atención con eso. Mira lo que muestra. Pobre, no, lo que pasa es que es terrible. Leo también tiene una, ¿eh? No, la foto no debería quedar así. Todos los datos del auto, la cédula, pueden estar acá en el celular. Diego Poggi hizo un adelanto. Es un adelanto y está buenísimo porque viste que estos días, yo te estuve contando, Villa, les estuve contando a ustedes, cómo uno puede optimizar el tiempo, ¿no?, dentro del celular, ¿no?, con diferentes aplicaciones. En este caso, atención, yo ya te había contado que con la aplicación Mi Argentina, uno podía bajarse el DNI, podía estar en el seguro del auto, y ahora se suma la cédula azul y la verde. Ah, buenísimo. Está buenísimo, porque aparte, cuando, si te llega a parar la policía, tenés algún tipo de control, policial o en la calle, o de agente de tránsito, ¿qué vas a hacer? Agarrás la aplicación, das vuelta al celular y le mostrás. Aquí está el código, está todo. Todo, no tenés que estar buscando la guantera, todos los papeles, está buenísimo. Mira, te voy a contar cómo tenés que hacer para bajártelo. Sí. Primero, es necesario bajarse la aplicación, ¿eh? Hay que ingresar a la tienda de aplicaciones del celular y buscar la aplicación Mi Argentina y descargarla. Está para todos los teléfonos, fundamental. Después, vamos al que viene, Android y iPhone, o si alguno tiene otro tipo de teléfono, pero obviamente esos son los más importantes. Se ingresa y luego de la introducción, tenés que apretar el botón Ingresar. Te vas a registrarme, tenés que apretar Registrarme, y después accedes a un formulario. ¿Qué tenés que poner? Tu Quill, ahora vamos a ir a la plaquita que viene. Pones tu Quill, ¿ves? Tu Quill. Y te piden un correo electrónico y el número de Quill. Ahí está, esos son los datos que te piden. Y después, atención, vamos a la que viene. ¿No es complicado? No, igual todo esto lo tenemos en tn.com.ar barra autos. Te metés ahí, tenemos una nota, está muy, pero muy bien explicado. Cuando vos te bajás la aplicación e hiciste todos estos pasos, en un momento te van a pedir verificar tu identidad. O sea, porque hay que seguir una serie de pasos, porque es información confidencial, es información de uno, de seguridad, es muy, pero muy importante. Te vas a tener que poner así delante del celular, te vas a tener que sacar una selfie, vas a tener que girar la cabeza para la izquierda, para arriba, para abajo. No se pone blanco y esa cosa. No, no pasa nada, tiene que estar bien iluminado el lugar. De esa manera, los datos se cotejan con el RENAPER. Y al instante ya está logueado. Es información de las personas. Absolutamente. Bueno, ahí ya está registrado. Yo te voy a mostrar, mirá, le voy a pedir acá a los chicos, a la cámara 2, yo tengo, mirá, tengo acá la aplicación, está buenísimo. Mirá. A ver. Mirá. A ver el curso de la 2. Se me complica, ¿ves? Ahí está. Yo tengo mi billetera, nadie se ríe de las cosas. Constancia de Cuil. ¿Ves? Licencia Nacional de Conducir. No pasa nada igual, chicos. No pasa nada, bueno. No vivo en ese lugar. ¿Ves? Acá te aparece la cosa. Me llamo Aníbal. Ahí está. Una dirección donde no vivo, no vivo Aníbal. No pasa nada. No digo Aníbal. Está buenísimo. Yo la cédula no tengo porque no tengo auto, no tengo nada. Pero la verdad que está buenísimo tener todos los documentos en una misma aplicación. Y lo que están diciendo el gobierno, también hay que avisarlo, hay que decirlo, es que cada vez más documentos y más trámites los vamos a poder tener dentro del teléfono y de la aplicación. Muchos me preguntaban hoy, ¿qué pasa si pierdo el teléfono? ¿Alguien va a poder ingresar a este lugar? Bueno, no, porque tiene una clave. Vos le vas a poner una clave. Así que está buenísimo y va a quedar todo resguardado. Bueno, Daniel Abdi, subsecretario del Gobierno Digital del Ministerio de Modernización. Gracias por atendernos. Hola. Tenemos una... Hola, ¿cómo va? Sí, sí, ¿cómo le va? Con Diego Poggi tenemos varias preguntas. Primero, la confidencialidad, la seguridad, porque uno de los primeros que se preocupa es, ¿no usarán mi cédula? ¿No usarán mi documento? No, la verdad que uno accede a información, primero sin validar la identidad, información que es consulta pública, y después con validación de identidad uno puede acceder a sus datos de la Licencia Nacional de Conducir, la seguridad verde, cédula azul, los datos de salud. Por eso es que pedimos la validación de identidad contra el RENAPER. Está perfecto. Daniel, escuchame una cosa. Esto está... Escúcheme, perdón, no lo voy a tutear. Esto está disponible para todos los teléfonos. ¿Cualquier persona se lo puede bajar? Sí, está disponible para los teléfonos con Android o con iPhone. Android representa el 90% del mercado de telefonía en la Argentina y está disponible para todos los modelos de teléfonos. Bueno, por ejemplo, es sencillo recién en tn.com.ar, y Diego lo explicaba muy fácil. ¿Es lo más sencillo que pueden hacer para acceder a esto? Es lo más simple que podemos hacer dentro del proceso que tenemos de digitalizar los trápices del Estado. Uno de los grandes desafíos es primero acreditar identidad. Por eso hacemos la validación biométrica usando el servicio del RENAPER de lo que tiene que ver con hacer la selfie, mover la cabeza, como recién contaba Diego. Vi la nota en tn.com.autos. Está súper bien y está súper bien explicada. Yo creo que de esta manera lo que empezamos a pedirte es que acredites identidad una sola vez y de ahí te empezamos a mostrar toda la información que tenemos sobre vos, sea con tus certificados, o sea tus credenciales o tus trámites. Estamos trabajando con la ART, con los seguros, para tener el seguro del automóvil también, y mucha más información con la idea de poder personalizar tu experiencia con el Estado. O sea que todos los datos que uno tiene, que comparte con el Estado, van a estar dentro de esta aplicación. Y te hago otra pregunta, por ejemplo, me para la policía, control de tránsito, ¿le puedo mostrar el teléfono celular o me van a decir, no, tenés que mostrarme los papelitos en formato físico, el seguro del auto, la cédula, solamente con mostrar la aplicación va a estar todo bien? Sí, así es. Nosotros trabajamos junto con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en coordinar con las diferentes jurisdicciones del país la fiscalización del transporte. Entonces trabajamos con la Ciudad de Buenos Aires, con las provincias, para que los agentes de tránsito puedan fiscalizar eso. Bueno, subsecretario de Gobierno Digital del Ministerio de Modernización, Daniel Abadí. Muchas gracias.